¡Vuelas a partir! Un año más, 44 ya, desde aquellos acontecimientos y seguimos planteando las reivindicaciones desde el primer día, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este año, con una de las condiciones especiales, que es que en el Congreso de los Diputados Español se va a aprobar una ley de memoria que dicen democrática. Esperemos y exigimos que sirva para acabar con la impunidad de tantos y tantos años de los crímenes cometidos, entre ellos el de Germán Rodríguez y los Sanfermines del 78. Sentiríamos mucho que después de esta ley tuviésemos que seguir reivindicando la justicia. Porque creemos, y ese es nuestro temor, que no va a ser una ley que colme las exigencias que durante tantos años todo el movimiento, toda la sociedad ha estado exigiendo. Justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!